Y todo lo que respira, aleluya, cada día más, aleluya Yo quiero más poder, yo quiero más poder, yo quiero más poder Hay un poder y cada día más ¡Oh, gloria a Dios! Yo quiero más poder, yo quiero más poder Yo quiero más poder ¡Oh! Poder de Dios, poder de Dios ¡Desclaralo! Poder, vamos, vamos Poder de Dios, poder de Dios Poder de Dios, poder de Dios, poder de Dios Queremos más poder ¡Desclaralo! Queremos más poder Queremos más poder Queremos más poder ¡Desclaralo! 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 Más poder, más poder, más poder, alábalo, más enceleve, enceleve, oh gloria, más poder, dígalo, más poder, 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 sabrá que pesa, y ya ven, alábalo, sabrá que pesa, oiga, ya, como dice, Ello se paseaba en un gorro de Yurra, más de él, ellos se paseaba en un gorro de web, ahí estaba el poder de Dios, ahí estaba el poder de Dios, se ve el poder de Dios, ahí estaba el poder de Dios, aquí está, aquí está, aquí está el poder de Dios, Solo dale la libertad, solo dale, vamos, ojalá Solo dale la libertad, solo dale la libertad O de tioma, o de tioma, o de tioma, se está cayendo ya O de tioma, ojalá, vamos Yo vine a buscar, vamos Yo vine a buscar, díselo Se vuelve en el altar, se vuelve a la mano Se vuelve en el altar, se vuelve fuerte Yo vine a buscar, yo vine a buscar Se vuelve en el altar, se vuelve en el altar Ven por favor, santo consolador 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 y hay poder, hay poder, dale libertad, hay poder a la mano, y la manchere, y hay poder, hay poder, hay poder, descienda el poder de Dios, hay poder, hay poder, que descienda ahora, que descienda ahora, Se quiebra la brujería Poder de mí, poder de mí Poder de mí, poder de mí Poder de mí Poder de mí Poder de mí, poder de mí Poder de mí, poder de mí Si soy Dejáralo con poder Aleluya, hay poder, hay poder, hay poder, poder de Dios, poder de Dios, poder de Dios. Aunque al diablo no le guste, estamos en vigor, aunque al diablo no le guste, estamos en vigor, en vigor, en vigor. Hay poder de Dios, en victoria, en victoria, en victoria, en victoria, danza para Jehová, vamos, danza, alábalo, alábalo, danza, deselevenza, alábalo, hay poder de Dios, danza para, alábalo, danza para Jehová, danza para el rey de reyes, gloria, gloria, danza para Jehová, danza para Jehová. Danza para Jehová, danza para Jehová, a su nombre, a su nombre, a su nombre, a su nombre. Y algo está descendiendo, algo está descendiendo, algo está descendiendo, algo está descendiendo, y arriba de los cielos, es el poder, hay poder de Dios. Es el poder, es el poder, es el poder, es el poder, el Espíritu Santo. Y algo está descendiendo, algo va descendiendo, algo va descendiendo, algo está descendiendo, y arriba de los cielos, es el poder. Al Es el poder, es el poder, es el poder, hoy vas a lanzar, es el poder, el Espíritu Santo. Es el poder del Espíritu Santo Es el poder del Espíritu Santo Elías oró Elías oró Juego cayó Juego cayó Juego de Dios Juego cayó Juego cayó Elías oró Juego de Dios Elías oró El poder Juego cayó Juego Juego de Dios Juego cayó Juego de Dios Juego de Dios Dale libertad Juego de Dios 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 Solo dame la libertad, solo dame la libertad Más poder, más poder, hay un poder de Dios Oh, gloria a Dios, y un avance de Dios Más poder, alábalo Aleluya Más poder, más poder, más poder, más poder Más poder, más poder, más poder, más poder A su nombre, a su nombre, a su nombre, a su nombre Y dale la libertad, dale la libertad Dale la libertad, dale la libertad Al espíritu de Jehová Dale, al espíritu de Jehová Dale, al espíritu de Jehová Dale, al espíritu de Jehová Y dale la libertad, dale, dale libertad Dale la libertad, dale la libertad Se pasea, se pasea, el rubio de Jalábalo Se pasea, se pasea Se pasea, se pasea, el rubio de Galilea Se pasea, pasea, el rubio de Galilea La sangre de Cristo ¡Vamos! La sangre, dígalo Tiene poder La sangre de Cristo ¡Luta allá atrás! La sangre de Cristo ¡Vamos! Tiene poder Tiene poder Tiene poder La sangre de Cristo Tiene alábalo ¡Vamos! Corréntese con el espíritu Hay cadenas que se van a romper La sangre de Cristo ¡Vamos! La sangre de Cristo Tiene poder 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 Tiene sin alabas Tiene poder Tiene poder Tiene palabra Tiene poder, tiene poder Tiene poder, la sangre de Cristo Tiene poder, solo darle la esperanza Ahí está la presencia de Jehová Oh, presencia de Jehová Presencia de Jehová Presencia de Jehová Presencia de Jehová Juego de Dios, juega Hay poder, juega Y hay llenura del Espíritu Dios está llenando Juego de Dios, juego de Dios 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 Oiga, estas son las fiestas En los 20 caballos Y estas son las fiestas En los 20 costales Y estas son las fiestas Aleluya, estas son las fiestas, el hombre de González A su nombre, a su nombre, alábalo, a su nombre Aleluya, y todo lo que respira, alábalo Y estaban todos unánimes en la congregación Y estaban todos unánimes, oiga, en la congregación Y dice, desde el cielo, bajo el Espíritu Santo Espíritu Santo, lléname, 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 Espíritu Santo Lléname, 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 lléname Y desde el cielo, bajo el Espíritu Santo Gloria, Aleluya, bajo el Espíritu Santo Espíritu Santo, lléname, lléname, lléname Dígale que lo llame Espíritu Santo, lléname, lléname, lléname Espíritu Santo, lléname, lléname, lléname Espíritu Santo, lléname, 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 lléname con poder Lléname con poder, lléname con poder Lléname con poder ¡Hueve que el altar! Lléname con tu poder, lléname, dígale que lo llene Lléname con tu poder, lléname, lléname, lléname con tu poder Lléname, lléname, lléname con tu poder A su nombre, a su nombre, a su nombre, a su nombre Y de día con luz de luz, y de noche con luz de fuego Y de día con luz de luz, y de noche con luz de fuego ¡Juego pentecostes! ¡Juego pentecostes! ¡Juego de Dios! ¡Juego pentecostes! ¡Juego pentecostes! ¡De la cabeza! ¡De la cabeza! ¡De la cabeza! ¡Juego pentecostes! ¡Juego pentecostes! ¡Juego pentecostes! ¡Juego pentecostes! ¡De la cabeza! ¡Juego pentecostes! ¡De la cabeza! ¡Juego pentecostes! 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 ¡Juego pente A su nombre, a su nombre, a su nombre Y a su pueblo, alábelo Esto es lo que al diablo no le gusta Esto es lo que al diablo no le gusta Que la iglesia alabe, alabe con poder y gloria Hay presencia de Dios, hay presencia de Dios Hay presencia Te adoramos Espíritu Santo, bienvenido Bienvenido Espíritu Santo Paséate, paséate Señor Paséate, paséate Aleluya Porque es la gloria Señor Porque es la gloria Jesús Aleluya Señor